Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con dobles Gente, ya, como veis, ya estoy en casa He vuelto, por fin he vuelto a casa Aunque no sé por cuánto tiempo, pero bueno De momento he vuelto, que es lo importante, estamos aquí Y ahora sí, vamos a darle un arreón A lo que viene a ser el canal de YouTube Que lo tenía como un poquito paradito ahí porque tenía un mogollón Mogollón, mogollón de historias, pero bueno El caso es que ya vamos a ir funcionando Tengo cosillas para subir, cosas que había grabado pero no he podido subir Y iremos poquito a poco Bueno, hoy estamos con Jonathan González Que nos dijo, bueno nos dijo Me mandó un comentario y me dijo, yo también tengo una build Por si quieres compartirla y hemos dicho, pues venga Arreale, pero antes saluditos Especiales para, jajajaja Voy amigos, que ya voy Para el parcero Para Rollbinrock, para Poy81 Para Esther, para HeroTrial Para Jonathan González y para JonahG, muchas gracias a todos Por comentar en los vídeos anteriores y bueno vamos a ver Nos trae una build que dice así Que es que ahora tengo doble pantalla, ya puedo leer y mirar Y todo, madre mía, dice revisando mi build Tengo una de bastión con arma Del gulf y con depredador Que hace una probabilidad de daño Pero si te llegan a tocar En la heroica está el frito Bueno, básicamente es una build para todo Pero con la heroica tenéis que estar un poquito más Más finos, ¿vale? Así que nada, no nos entretenemos más Y vamos al turrón Por cierto Nah, por cierto, nada, ya sabéis Están con las mis sencillas Con las cosas, con tal Y cada vez que vais a la fuente Os dan cuatro fichas Que en el último vídeo no dieron cuatro No nos dimos cuenta Menos mal que habéis estado ahí Ojos al visor y lo habéis comentado Bueno, vamos a ver En primer lugar Si me dejas, me dejas Vale, ya tengo bastión Vale, perfecto Bueno, pues la build es tal que Espérate Espérate tú Vamos a hacer las cosas decentemente Que ya estamos en casa Ahí estamos Bueno, 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 bueno A ver Se viene build, ¿vale? Él la usa con hojas encadenadas Porque es lo que más le gusta y demás Pero ya sabéis que podéis utilizar cualquier cosita ¿Vale? Bueno, en primer lugar Tenemos las hojas del urska ¿De acuerdo? Y nos dice que la quiere con desarrolladores de gulf ¿Vale? La unión es el del gulf Aquí ya sabéis que podéis poner lo que más os guste Esto va a venir con frenética y con depredador Luego le vamos a meter bastión A partir de ahí Oye, el... No me da cuenta Voy a revisarlo Perdón a la gente Vale, he revisado y no pone nada del farol Porque he dicho de repente Oye, el farol El farol no pone nada Así que como el farol no pone nada Le vamos a decir Que afinación etérica Para que le sume más 6 A lo que él ya ha puesto Y ya está Bueno, entonces seguíamos Teníamos que con bastión Teníamos que Vamos a ponerle el farol del scan Que yo creo que es lo que mejor le viene Para ayudar a esto Y a partir de ahí Afinación etérica Porque él ya la pone de por sí En otro lado Con lo cual ya Apañamos el asunto Él usa la forja de calaverica Con égida ¿De acuerdo? Vamos a meterle la pechera del trash Con astuta Le vamos a meter los brazos del Frostful Nuestro amigo Frostful ¿Cuánto tiempo? Con égida Que de hecho Tiene que gastar otra célula De más 3 a la égida Porque no tenía No sé En fin Cosas de dobles Y mías Y bueno Vamos a meterle Las pernecitas del cosay Con afinación etérica ¿Vale? Que por eso he puesto Afinación etérica en el farol Para que haga el S más 6 En total A tope con ello Y aquí no sé Aquí nunca me decís nada Pero ese haikiro que queráis Vosotros ya sabéis Jugar estas cosas Bueno vamos Si no la palmo Vamos a continuar Bueno se queda así la will ¿Vale? Con afinación etérica Astucia depredador Égida galvanizada Frenético Y fundido Bien Pues esta es la will Gente Esta es la will Que nos propone Jonathan González Y en el cual Bueno pues Le agradecemos Que compartáis cosas Y demás Ya sabéis Que si queréis Que os comparta una will De otro de vosotros Decís Eh yo tengo esta will Quiero que la compartas Y aquí va La soltamos aquí Y recordad A ver Esta will funciona Por lo que veo ¿Vale? No la he probado Simplemente por lo que veo Funciona Bueno pues ya sabéis A base de críticos Con lo que viene a ser Mucho escudo Con el Con el farol El que queráis En este caso yo he puesto este Para que le ayude A los escudos del bastión Y bueno ya tenéis Que con Con ejida pues Tenéis muchísima defensa Con galvanizada Pues ahí tenéis Golpe crítico Astucia Depredador Frenético Para hacer más daño También él nos comenta Dice Os lo digo O sea os lo leo Para que no haya por Bueno él nos comenta Que usa las hojas Porque a él Le es más fácil esquivar La verdad es que Con las hojas encadenadas Yo fluyo Yo cuando uso hojas encadenadas Soy como el viento Fluyo Hasta que me arrean Y soy como una piedra Ruedo por el suelo Dice que A ver Dice que no te quiten el escudo Y la forja Para que no te baje el aguante Al usar la vuelta de hoja Es decir que Spamea mucho golpe fuerte Con esta build Y por eso usa La forja calaverica Vale Para que esa estamina Continuamente Estés pudiendo golpear 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 Y luego tengas la posibilidad De esquivar Y no se te gaste la estamina Dice Pero se puede cambiar Para ponerla más daño Como tenaz O frenético Vale Que cambiaríamos aquí Para ponerle Tenaz y frenético Bueno Para ponerle tenaz Le podríamos cambiar las piernas Si no recuerdo mal Había por aquí Por ejemplo estas Tenaz Aquí le podríamos poner A ver Que le ha puesto aquí Frenética y depredador Pues mira Aquí le podríamos poner Depredador Como en cambio Ahí Como en cambio Porque ha tirado la primera No por otra cosa Y luego aquí Entonces dice que Le podrías poner Tranquilamente A ver Una posibilidad es esta Que es cambiándole los pantalones Por el vureus Que te da tenaz Le añades aquí depredador Y así en ese aspecto Depredador Te queda más seis Te sigue quedando frenético Lo que pasa es que Te quita afinación etérica Ya habría que cambiar Más cosillas Quitar o bien Égida O bien galvanizada Había que cambiar Una de ellas Para poder añadir Frenético y tenaz Vamos a hacer un cambio A esto Vale He estado probando Varios cambios Para intentar poner Tenaz Y poner frenético A más seis Pero hay que cambiar Mucho la build Y al final Sería una build Completamente distinta O bastante distinta Un cambio fácil Y sencillo Para tener un poco De ambas Y añadirle un poquito Más de daño Directo al asunto Con las células De frenético y tenaz Sería este ¿Vale? Cambiarle los pantalones Por el de marcha boreal Y bueno Pues ahí añade Ya dos cosillas Y bueno Frenético y depredador Por aquí Con lo cual Se quedaría un poquito Más o menos ahí Lo que he hecho Es cambiarle también En el de farol Le he puesto a fundida Porque como estaríamos Quitando la otra célula Cargarías menos O sea con menos rapidez Lo que viene a ser el arma Pero bueno Lo que se trata Es de spamear mucho Los golpes Esquivar Spamear Esquivar Y cuando puedas Pues añadirle Los golpes fuertes Y contundentes De las hojas En cadenas especiales Dicho esto Bueno pues aquí os dejo La build de Jonathan González Vamos a ponerle Bueno original Pues ya habéis visto la original Darle patas al vídeo Y la tenéis Así que dicho esto Espero que os haya gustado Pueden vuestros comentarios Y nos vemos con más Adiós Chao Chao